Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. Black Ojeto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arevalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Duran, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel De Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros del Rango Humilde Plus. Tacos Feskloiz, Cris RG, César Fregozo, Zloé Golden, José Luis, Edar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuchas 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Enuel Amaya, César 7, 7, Soquel Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darki D, A, Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Ratti 99, DLKL, Yair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Wakatsuki, Enriquez, Itziar Cerero, Ceren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizzano, Esteban GRN, Arlequin, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Evil, Juan, Darknerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Zeldris Xuchia, y Flanco Black. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, y Obergranados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la elite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 63. Una noche impactante en casa del protagonista y una noche hermosa en casa de Eiji. Es mejor de lo que pensaba. Satisfecho de ver los resultados de la captura de su cámara. Eiji inmediatamente se fue a casa y nos molestó con Rito y Ren quienes estaban ocupados besándose debido a su magia. Fue fácil hacer que las dos personas se desmayaran y pegaran la cara. Todavía se hizo en un pequeño callejón, y en realidad se arrepintió un poco por no haberlo hecho antes para no tener que molestarse en perseguir a las dos personas durante bastante tiempo antes. Pero si terminas tan rápido. Anfitrión, es posible que extrañes a la heroína antes. Señorita sistema Mauro. Eso también. Bueno, al menos ahora sé que esa franquicia también existe en este mundo. Eiji se teletransportó instantáneamente a su habitación y, de hecho, desde antes también llevaba a alguien en la mano. Pero dejando eso de lado, esta chica es exactamente igual que en la obra original. Colocó a la chica de cabello verde claro en pijama sobre la cama. Los pijamas en realidad los crearon usando su magia porque de lo contrario, la niña habría dormido desnuda durante el viaje. La niña era hermosa, de piel clara y su figura no menos voluptuosa que la de Lala, especialmente en los senos. Si Rito viera a esta chica ahora, especialmente después de besar a Ren. Definitivamente quedaría en shock hasta el punto de desmayarse. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hacer todos sus esfuerzos por besar a Ren en vano. Eiji se rió cuando pensó en esto y no pudo evitar sacudir la cabeza mientras decía. Yare yare. Miss System como siempre quiso comentar, pero se abstuvo porque el presentador estaba a punto de hacer un monólogo para explicar la situación de lo que pasó ahora. Por ejemplo, ¿quién era la chica que había traído su anfitrión y de dónde la sacó? Su anfitrión necesita explicarse, ¿verdad? Así que anfitrión, hazlo. Punto punto punto. Cubriendo a la hermosa niña en su cama con una manta. El ascenso. Está hecho. Ahora es el momento de tomar una lucha, y también podría llevarme a Lala Okuroka. También está Asia. Eiji de repente abrió muchos los ojos y sonriendo. Soy estúpido, ¿por qué no les pido que se bañen todos juntos? Si puedo tenerlos todos, ¿por qué debería elegir uno? Estaba a punto de salir del dormitorio, pero Miss System fingió toser dentro de su cabeza. Punto punto punto. ¿Qué pasa mi querido sistema? Detuvo sus pasos y suspir. ¿A quién llamas mi querido sistema? Va, olvídalo. ¿No estás olvidando algo? ¿Deberías? ¿No es obvio? Punto punto punto. Punto punto punto. Su sistema no respondió, Eiji se encogió de hombros y no le importó lo que su sistema tuviera que decir. Ahora nadie podría impedirle bañarse con sus mujeres. En cuanto a la mujer en su cama, que se explica un poco. Esa chica no es otra Keran. Dirige Elsie joyería. Ella era la chica a la que Rito apuntó antes. El chico insistió en besar a Ren solo para hacer que Ren, que estaba dentro del cuerpo de Ren, se enamorara de él después de que las personalidades barra cuerpos de Ren y Ren se invirtieran. También hubo un momento en que sus cuerpos y almas se separaron, lo que hizo que Ren y Ren ya no necesitaran girarse. Uno podría estar confundido en cuanto a por qué Ren y Ren pueden ser así. Es por su raza del planeta Memorze. Su raza alienígena tiene características inusuales, como personalidades múltiples y cambios de género en un cuerpo. En la obra original, pueden cambiar de género en mente y cuerpo después de desencadenar un determinado estímulo. En su caso, un estornudo. Cada vez que uno de ellos estornudaba, su personalidad y género cambiaban como usuario del cuerpo. No sé en qué episodio del anime, pero Ren odia a Rito, especialmente después de que lo besa accidentalmente, pero Ren se enamora de Rito debido al beso, lo que hace que a Ren le disguste aún más Rito. Esta es la razón por la que Rito Regresor insiste en besar a Ren. El protagonista quería replicar el efecto que podría hacer que Ren se enamorara de él fácilmente después de besar a Ren. Pero desafortunadamente, a pesar de que Rito había besado a Ren. No lo sabía, incluso antes de besar a Ren, Ren ya no estaba dentro de Ren. ¿Cuándo y por qué? Precisamente cuando hizo que Rito y Ren se desmayaran. En tan solo unos segundos, utilizó uno de los botones de años. Hechizos llamados Dielga. Es Ren. Dielgao, alma dividida, cuerpo dividido. Este hechizo puede dividir la fuente y el cuerpo en dos, ya sea básicamente, personalidad y alma. Es especialmente adecuado para usarlo con Ren para separar a Ren de él, ya que ambos tienen múltiples personalidades y géneros. Cuando se enteró por primera vez de este hechizo que podía usar ya que la fusión de cartas de personaje de Anos alcanzó el 4, 9%, Eiji se sorprendió un poco al saber que Anos tenía este tipo de hechizo que de alguna manera casualmente resultó útil en situaciones que se enfrentaría como el caso de Ren y Ren. Entonces nosotros este hechizo y separó a Ren de Ren. A diferencia del trabajo original, los dos no tuvieron que esperar a llegar a la edad adulta antes de poder finalmente separarse el uno del otro de forma natural. Pobre Rito, él no lo sabía y el chico debía haber pensado que su beso anterior con Ren era el precio por hacer que Ren se enamorara de él. Entonces, aunque el chico estaba triste y enojado por besar a un chico, aún así debe haberse consolado y esperó a que Ren se turnara con Ren y viera a la chica enamorarse de él. ¿Pero dónde estarán ahora? ¿Rito, el niño no sabe? No. Ja ja ja, caray Rito. Felicitaciones, lograste besar a Ren como en el trabajo original. Pero qué lástima, qué lástima, incluso antes de que besaras a Ren. Ya separé a Ren de Ren y esa chica no se enamorará repentinamente de ti solo porque besaste a Ren. Si Rito sabe esto, saber que su sacrificio para besar a Ren fue en vano. Jeje, ese chico, no sé cómo reaccionará. Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Los héroes quedaron impactados. ¿Existe tal cosa? Mikan miró a su hermano mayor que acababa de regresar con una expresión extraña, pero seguía hablando solo como diciendo está bien, al menos de esta manera puedo hacer que Ren se enamora de mí. Luego se rió para sí mismo y le lanzó una mirada que la hizo dar un paso atrás inconscientemente. Mikan, primero iré a darme una ducha. Ese sí, primero bañate, la cena está casi lista. Naciones Unidas. Rito asomaba con una sonrisa en su rostro, parecía que estaba de buen humor después de eso. Ver a su hermano mayor ir al baño. Mikan sospechó y, por supuesto, escuchó lo que Eiji había dicho antes. Entonces miró la espalda de Rito con una mirada extraña y un poco compasiva. ¿Cómo deberías decírselo a Rito? Pero siempre no puedo decirle nada sobre la voz interior. Cada vez que quería decirle a Rito algo sobre la voz interior, especialmente la voz interior de Eiji. Su voz a menudo desaparecía y era como una muda que no podía hablar. Mikan sabía que debía ser algún tipo de regla y el precio que tenía que pagar para poder escuchar la voz interior de Eiji y los protagonistas de este mundo. Entonces para el problema de Rito. Bien. Ella sacudió su cabeza. Olvídalo. Estoy seguro de que Rito también lo descubrirá tarde o temprano, aunque para entonces probablemente volverá a estar deprimido. No era que no le importara a su hermano mayor, era solo que esta no era la primera vez que Rito sufría un ataque mental al que se sentía acostumbrada a ver. Y ese chico había demostrado varias veces que la mentalidad del protagonista no colapsaba fácilmente solo porque la lluvia y el viento lo azotaban. Siempre y cuando su hermano mayor no resultara herido esencialmente ni sometido a nada peor que eso. Mikan se sintió bien dejando que Rito experimentara el obstáculo amoroso de competir con Eiji. Como hombre, el problema de Rito era resolver sus problemas amorosos, especialmente conseguir las heroínas. Aunque dudo que Rito haya tenido éxito alguna vez. Mikan sonriendo irónicamente mientras servía la cena en la mesa. Después de todo, ese tipo llamado Eiji Seiya tiene mucho que ganar en esta situación y a los protagonistas como Rito les resulta difícil levantarse a menos que se rindan. Si Eiji escuchara a esa chica que parecía ama de casa decir esto. Definitivamente elogiaría a la hermana menor de este protagonista por los cielos. Aunque estaban relacionados por sangre, ¿por qué el protagonista Rito no era tan inteligente como su hermana menor? Si Rito realmente se rindiera, no le sería imposible reconciliarse y trabajar juntos. En ese momento, Rito probablemente también lo llamó cuñado, Tos. Punto punto punto. Mikan se quitó el delantal. Su figura con una sencilla camiseta blanca y una falda corta negra se veía muy bonita y exudaba el aura de un ama de casa que acababa de terminar de cocinar para sus hijos. Aunque solo estaba en el tercer año de la escuela secundaria, su altura ya era la de una chica típica de primer año de secundaria con una figura esbelta. Su cabello castaño, como siempre, estaba recogido en una cola de caballo que colgaba para no molestarla mientras hacía algo. Rara vez usaba maquillaje, pero incluso sin él, ya era hermosa por naturaleza. Como se esperaba de la hermana menor del protagonista. Rito había terminado de bañarse, entró al comedor y vio a su hermana menor ya sentada en una de las sillas de la mesa del comedor. Naturalmente, también se sentó en uno de ellos, justo enfrente de su hermana menor. Siempre fueron así y él estaba secretamente fascinado por su hermosa hermana. Pero a diferencia de lo habitual, esta vez se escuchó su voz interior. Mi hermana menor, Mikannn, es muy hermosa. A muchos chicos de su escuela les debe gustar, ¿verdad? MMM. Como su hermano mayor, es mi deber proteger a mi hermana de aquellos que están enamorados de ella. Incluso en el futuro, después de que Mikannn se gradúe de la escuela y comience la universidad o trabaje. No permitiré que ningún hombre salga con ella. Punto punto punto. Mikannn, que estaba a punto de comer, frunció el ceño. No había nada malo en que un hermano mayor quisiera proteger a su hermana menor de un bastardo. Pero Rito, ¿no eres demasiado posesivo como para no dejarme salir con nadie, incluso después de que vaya a la universidad o trabaje en el futuro? Estaba confundida, incluso preguntándose si Rito estaba pensando en su propia hermana menor de esa manera. De ninguna manera, ¿verdad? El protagonista Rito es un lobo que quiere comerse a su propia hermana menor. Eiji Seiya, ese tipo solo estaba hablando para burlarse de su hermano mayor, ¿verdad? Tu cocina es deliciosa como siempre, Mikannn. Rito, como siempre, siempre elogiaba a su hermana menor y levantaba el pulgar en momentos como este. Comió su comida casera con gusto, como alguien que no hubiera comido desde la mañana. Su hermana menor también se acercó y dijo, me alegra que te guste. Sin embargo, frunció el ceño porque por alguna razón sentía que Mikannn estaba comiendo con prisa, como si quisiera terminar de comer de inmediato, lo cual era un tanto inusual. Mikannn, ¿qué te pasa? Estás comiendo más rápido de lo habitual. ¿Qué? Estoy bien. Yo solo, ah, tengo tarea que tengo que hacer inmediatamente después de esto. Oh. Rito ascendió, no dudaba de lo que decía su hermana menor y seguía comiendo vorazmente. Mikannn suspira al ver esto, descart la locura de que su hermano mayor pudiera pensar en ella de esa manera. Incluso si Eiji Seiya dijera eso, no lo creería sin ninguna prueba. Cuando terminó de comer, Rito todavía estaba agregando arroz para sí mismo. Antes de que estuviera a punto de poner su propio plato de comida en la lavadora, de repente recordó algo y le preguntó a su hermano mayor. Rito, quiero preguntarte algo. ¿Eh? ¿Qué pasa Mikannn? ¿Se trata de tu tarea de la escuela? Pregúntame cualquier cosa y definitivamente te responderé, siempre y cuando no sean tareas de inglés y matemáticas. Rito parecía complacido de que ella de repente le hubiera dicho algo, pero también mencionó sus defectos en dos materias en las que él mismo no era bueno. Mikannn miró fijamente a su hermano mayor. No, no se trataba de tarea, después de todo ella casi nunca necesitó la ayuda de Rito para ese tipo de cosas siendo una estudiante que siempre sobresalía en su escuela. Aunque Rito tampoco era malo, no era muy inteligente y solo podía considerarse ligeramente por encima del promedio en su capacidad académica en la escuela. ¿Por qué ella sabía esto tan bien? Fue porque todos los años, desde que estaba en sexto grado, siempre revisaba el informe escolar de Rito como una madre que comprueba que tan inteligente era su hijo en la escuela. Entonces. No, no se trata de mi tarea. Rito inclinó levemente la cabeza y preguntó confundido. ¿Y luego qué? Mientras preguntaba esto, si era su alucinación o no, las mejillas de su hermana menor parecieron sonrojarse ligeramente, lo que la hizo lucir aún más linda. ¿Qú qué? Ha llegado el momento. Su hermana menor podría confesarse con él. Si esto se transmitiera con la voz interior, Mikannn probablemente abocetearía a Rito. Yo, bueno Rito, ¿cuáles son tus compañeros en la escuela? ¿Uno de ellos es un niño que tiene cabello blanco y ojos rojos? Hace unos días, me encontré con él en la calle y olvidé preguntarle su nombre. Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Rito de repente se atragantó cuando escuchó su pregunta, tosió repetidamente y su expresión se veía muy fea. Mikannn estaba confundida, ¿qué estaba pasando? Ella solo preguntó el nombre de su compañero, pero la reacción de Rito fue demasiado, ¿verdad? ¿Tenía una mala relación con el compañero de clase al que se refería? ¿Qú qué te hizo, Mikannn? Estás bien. Rito se levantó de su silla y la miró frenéticamente. Él tenía un poco de miedo de la reacción de su hermano mayor, así que ella se alejó un poco y le dijo, Estoy bien, fue mi culpa chocarme con él al cruzar la calle. Ese niño afortunadamente no se enojó, me perdonó fácilmente y griega. Cuando le preguntaron si estaba en la misma escuela que tú, dijo que estaba en la misma clase que tú y parece que te considera. Su amigo a juzgar por la forma en que me trata bien. Amigo. ¿Te trata bien? Mikannn, ese bastardo te engañó. El único chico con cabello blanco y ojos rojos en mi clase, no hay nadie más que Eiji. Ese bastardo, ¿cómo se atreve a acercarse a mi hermana menor? Eiji, bestia. No solo Lala, Yui y las demás, sino que también estás detrás de mi hermana menor. Ah. Mi poder ahora ha aumentado. Solo espera, mañana definitivamente te golpearé en la cara en la escuela. Y ve cómo te golpeo y humillaré. Lala, Yui e incluso Aruna definitivamente estarán asombrados de mí. Ran también podría enamorarse aún más de mí después de ver lo fuerte que soy. Eiji Seiya, te tiras un pedo, tampoco te dejé tener ninguna idea sobre mi hermana menor. Rito miró a su hermana menor y le dijo. Mikannn, olvídate al niño. Aunque es mi compañero de clase, no es una buena persona. No deberías necesitar saber su nombre y no tener nada que ver con él. Punto punto punto. Mikannn abrió mucho los ojos, su bonito rostro parecía sorprendido y aturdido. ¿Por qué? No por lo que Rito dijo de su boca, sino por su voz interior. Eso es porque Rito dijo que el chico al que se refería era Eiji Seiya, cuya voz interior también había estado escuchando todo este tiempo. Al escuchar al protagonista, Rito parecía haberse enterado de su encuentro con su hermana menor. Eiji estaba un poco sorprendido, pero no entró en pánico, incluso si Mikannn ya sabía que el chico al que había golpeado en ese momento era él. Incluso si Mikannn después de esto desconfiara de él y tuviera una mala impresión de él, no importaba. ¿Por qué parecía confiado? Fue porque en el encuentro entre él y Mikannn en aquel entonces, le había dado unas palmaditas en la cabeza a la chica usando sus patín. Habilidad y había mejorado su impresión favorable sobre él. Incluso si esa impresión favorable cayó después de esto, tampoco entró en pánico porque ahora tenía un objeto de trampa que era incluso mejor que el aura innata de protagonista del harem que tenía Rito. Tenía a lo harem. Ahora. Una heroína de tipo mujer casada como Graifia, que normalmente era fría con otras personas además de su familia y su marido, incluso estaba siendo muy amable con él. La mujer ni siquiera se olvidó de aplicarse lápiz labial nuevo en los labios antes de venir a verlo y no se olvidó de irse antes de mover ligeramente su trasero como si tratara de llamar su atención. Si no fuera porque Graifia se sintiera atraída por él, a pesar de que ya tenía a Circes como marido. ¿Y qué? Rito, eres ingenuo. ¿Crees que hacerme quedar mal delante de tu hermana menor e incluso de otras mujeres te ayudará? Ni siquiera ahora tienes idea. Una de las mujeres que extrañaste me está sirviendo vigorosamente con otra mujer. En el baño iluminado por la lámpara y la luz de la luna que entra por la ventana. Sentado en la pequeña silla del baño, Eiji estaba sonriendo mentalmente, pero en la superficie estaba sonriendo a ver a Lala arrodillada frente a él. Lo que seguía era Lemón, así que nos lo saltaremos. Vale, tengo que decir que Risa es una muy buena profesora. Probablemente debería darle a la niña más libros que coinciden con sus pasatiempos un poco más tarde. Disfrutando de los servicios de las tres heroínas en el baño durante casi media hora. De repente recordé algo. Punto punto punto. Señorita System, verifica mi recompensa. Me sorprende bastante que todavía me recuerdes en esta situación masiva. ¿Debería haber dicho lo que se esperaba de mi anfitrión? Sí, sí, como se esperaba de su anfitrión. Eiji era demasiado vago para discutir con su sistema, o más bien tenía mucha curiosidad por la recompensa ahora en lugar de prestar atención a su sistema. A menos que Miss System de repente mostrará su verdadera forma. Quizás cambiaría de opinión. Punto punto punto. Punto punto punto. Timbre. Se detectó que el presentador ha cambiado la trama de la franquicia Tolopru. Es un 7%. Timbre. Se detectó que el presentador ha cambiado la trama en la franquicia Ixchol DxE. Un 10%. ¿Eh? Esto es un poco diferente de lo habitual. Aunque dijo eso, Miss System continuó sin balbucear mucho. Timbre. Felicitaciones, anfitrión, obtuviste dos recompensas que son llave colgante misteriosa. Y fragmento de luz. Al escuchar los nombres de sus recompensas esta vez, Ixchol DxE se sintió confundido porque ninguno de estos dos elementos le era familiar. Muy bien, ¿cuáles son estas dos cosas? Sistema señorita, explíquese. Capítulo 64. Visita nocturna. Llave colgante misteriosa. Rango de artículo. A. Descripción. Un niño sostiene un relicario que cree que es un relicario relacionado con su promesa pasada con cierta chica. En realidad, hay cuatro chicas en un drama que están destinadas a estar con ese chico, cada una de ellas también tiene la llave del relicario del chico. Sin embargo, ninguna de las llaves que tengan puede abrir el relicario. Tu llave es la verdadera. Solo tú puedes abrir el relicario del niño. Señorita System, ¿qué cosa asquerosa me dio? Después de terminar su baño, Eiji estaba en su propia habitación en ese momento. Por cierto, ya había informado a Lala y a los demás de la inconsciencia de Ran. Como pude escuchar su voz interior todo este tiempo, por supuesto que no hicieron muchas preguntas e inmediatamente entendieron, especialmente Lala quien puso a Ran en una cápsula que no sabía lo que hacía, pero era una algo bueno para Ran, que no se había despertado. Hasta ahora. Ran, que aún no se había despertado, también dormía normalmente, aunque no había nada malo en su cuerpo. La cápsula, que fue básicamente un invento de Lala, fue colocada en una de las habitaciones de su casa y podía incluso comprobar el estado y mejorar la salud. Lala llamó a la cápsula la cápsula curativa Kun. Era un nombre extraño pero lindo. Como se esperaba de su encantador y dulce primer prometido. Según el análisis de Lala, Ran estaba realmente bien y no estaba herido ni nada por la magia que usamos para separar a la chica antes que Ran. Sin embargo. Un, un. Ya veo. Lala ascendiendo como si ya conoce la situación como un médico que sabe que enfermedad padece su paciente. Incluso llevaba una bata blanca y gafas que la hacían aún más llamativa. No se olvidó de tomar una fotografía del aspecto de Lala con su cámara y el resultado fue muy bueno. Eiji. ¿Qué estás haciendo? Alejándose de Ran quien yacía dentro de una cápsula blanca con forma de cáscara de maní, Lala se acercó a él y miró con curiosidad la cámara que tenía en la mano, precisamente la foto de ella misma con gafas y bata blanca. Tomando fotografías de mi hermosa futura esposa. Él sonó mientras decía eso. En lugar de sonrojarse, Lala sonriendo feliz. Jeje tilde si Eiji lo quiere, puedes tomarme más fotos. Bueno, dejamos eso a un lado para más tarde. Ahora estoy satisfecho con esta imagen y, por cierto, ¿qué pasó exactamente con Ran? Al escuchar su pregunta, Lala miró a su amiga de la infancia que estaba inconsciente en la cápsula. Ciertamente reconoció a Ran porque la había conocido varias veces en sus fiestas de cumpleaños en el pasado. En realidad, en lugar de conocer a Ran, conoció mejor a Ran. Ni siquiera sabía qué malentendido hizo que Ran pensara que había prometido casarse con ella o algo así. Pero dejando eso de lado, miró a su prometido y le explicó emocionada. Correr está bien. Es simplemente por el físico especial que proviene de su raza. Por lo general, las razas de Ran y Ren sólo pueden separarse cuando llegan a la edad adulta. Este puede ser el primer caso en su raza en el que su cuerpo, personalidad y alma se separan temprano antes de llegar a la edad adulta. Entonces, al escuchar la explicación de Lala que sonaba como la de una doctora, tragó saliva. Estaba incluso un poco aturdido sobre si realmente se trataba de Lala. Por cierto, ¿es culpa suya por separar a Ran de Ren antes? En ese momento entró en pánico, pero afortunadamente no fue tan grave. Entonces Ran está bien, es sólo que su cuerpo y alma necesitan adaptarse antes ahora que está separado de Ren. Es sólo cuestión de tiempo que despierte. ¿Cuánto tiempo exactamente? Preguntó, y la chica de cabello rosado se sostuvo la barbilla mientras leía algo en un dispositivo parecido a una tableta conectada a la cápsula que contenía a Ran. Probablemente unas dos o tres semanas. Suspensó aliviado ante esto, al menos sabía que Ran no estaba realmente herido. por sus acciones y que era sólo cuestión de tiempo antes de que la chica despertara. Gracias Lala, me ayudaste mucho. Por supuesto, no se olvidó de darle una palmarita en la cabeza a la chica de cabello rosado y elogiarla. La niña parecía feliz, pero extrañamente esta vez se sonrojó un poco. Esta chica, no era tímida cuando hacía cosas lascivas o él se burlaba de ella, pero se sonrojaba cuando él realmente la elogiaba. Su prometido de cabello rosado es muy lindo. Punto punto punto. Punto punto punto. A medida que el aire alrededor de los dos gradualmente se volvió rosado. El sonido muy cursi de una puerta al abrirse los molestó. Era Kuroka quien vestía una camiseta negra holgada con la imagen de un gato que no parecía llevar pantalones y mostraba sus suaves muslos y sus piernas desnudas. ¿Mía? ¿Interrumpo? Vine aquí para invitarlos a ver juntos una película de Netflix en la sala de estar. Así hay peque que también han preparado algunos bocadillos abajo. Por cierto, en ese momento estaban en el tercer piso de su casa y la sala de televisión estaba en el primer piso. Pero bueno, eso no es importante. Llegaste justo a tiempo, Kuroka. Obviamente fue sarcasmo. La mujer gato lo miraba mientras inclinaba la cabeza, pero había una sonrisa burlona en sus labios. Hay mujer, ella estaba fingiendo sin entender. Definitivamente le daría una bocetada a su gran trasero más tarde. ¿Película de Netflix? ¿Qué género? Lala le preguntó con curiosidad a la mujer gato, sus ojos brillaban, lo que demostraba que no tenía intención de rechazar la invitación de la otra parte. Lala, suspiró. La mujer gato sonriendo, balanceando la cola de gato en su trasero. Él eligió la última película de terror que ha causado furor últimamente. Debería ser muy divertido verlo. No, las películas de terror se ven para que la gente se asuste y grite cada vez que se presentan fantasmas en la pantalla. No es una película cómica y divertida que haga reír a la gente cuando la ve, ¿vale? Kuroka, sintió que la forma en que esa mujer veía las películas de terror estaba un poco equivocada. ¿Películas de terror? Oh, recuerdo que en la Tierra hay criaturas llamadas fantasmas y mucha gente hace películas con ellas. Un, debe ser divertido verlo. Eiji, veámoslo. Lala, incluso tú. ¿Crees que las películas de terror son divertidas? Estas chicas no eran normales, no, en realidad no había personas normales viviendo en su casa, incluido él mismo. Quizás Asia, la chica, es la más normal en comparación con los demás, a pesar de que tiene un sacred gear que le permite curar a personas como el personaje priest del juego. Pero la niña apenas lo había usado desde que vivía en su casa como sirvienta. No había necesidad de ello, y hasta ahora la chica rubia era la única que accionaba de forma más normal en su casa. Eso es lo que pasó no hace mucho. Solo habían pasado unos minutos desde que terminaron de ver la película y las chicas ya estaban durmiendo en sus respectivas habitaciones, incluida Kuroka, quien en realidad prefería dormir en su forma de gato. A la mujer también le habían asignado su propia habitación en su casa, y ahora estaba en su habitación. Actualmente, Asia tenía una expresión de disgusto cuando escuchó la descripción del objeto obtenido de su sistema. ¿Terminaste con tu flashback, anfitrión? Sí, entonces ¿por qué me diste un artículo que una chica debería tener? De ninguna manera competiré con esas chicas para abrir el relicario de un chico que sé que debe ser el protagonista. ¿Y para qué estoy usando esa llave? ¿Para abrir el relicario del protagonista? Eso es estúpido, en el trabajo original sé que el contenido del relicario es solo una foto de una de las héroes que se lo prometió al protagonista. El drama amoroso de la franquicia es sinceramente un poco estúpido. Las heroínas están de alguna manera muy apegadas a su promesa de la infancia y a la estúpida llave que puede abrir el colgante que cuelga del cuello del protagonista. Dios, a pesar de que las héroes de la franquicia son hermosas. Tienen problemas cerebrales y, aunque no es la primera vez, es demasiado complicado involucrarse en el estúpido drama de esa franquicia. Además, ¿no es solo un colgante con la imagen de una niña pequeña? Lo siento, prefiero el grande. Así que olvidémonos de esta estúpida llave. Se quedó mirando la llave plateada de aspecto normal que tenía en la mano y la arrojó de nuevo al inventario de su sistema. En algún lugar, los labios de la chica de cabello dorado se torcieron ante las acciones de su anfitrión. Anfitrión, ¿sacaste conclusiones demasiado rápido, no? Como siempre, tu suposición sobre el protagonista de la franquicia fue correcta. Pero anfitrión, parece que no ha prestado suficiente atención a la descripción del sistema. Aunque las personas involucradas en el drama siguen siendo las mismas que recuerdas, el colgante es diferente del trabajo original. Punto punto punto. Eiji releyó la clave en la interfaz del sistema y solo levantó ligeramente las cejas mientras estaba acostado en la cama. ¿Y qué? Básicamente el contenido del colgante fue reemplazado por algo y el protagonista tampoco se dio cuenta, ¿verdad? ¿Lo que hay dentro del colgante es ahora lo suficientemente bueno como para hacerme perder el tiempo? Además, ¿por qué mis recompensas ahora son elementos de misión? ¿Mi sistema está empezando a volverse tacaño? Miss System quería decir que desde cuando el sistema se volvió generoso. Desde el principio había dicho que todas las recompensas eran aleatorias, aunque no era del todo cierto. Su anfitrión parecía estar tan acostumbrado a recibir esas generosas recompensas que olvidó que el sistema de veces también podía darle cosas no tan buenas. Ella suspiró, como si debería recordárselo a su anfitrión nuevamente. Anfitrión, el sistema otorga esas recompensas al azar, ¿de acuerdo? Lo he dicho varias veces en el pasado. Además, este objeto de misión tampoco está mal. Si logras abrir el colgante del protagonista usando tu llave, es posible que obtengas recompensas de rango SSS barra X. Eiji se frotó la barbilla. ¿Entonces esto es algún tipo de misión con una recompensa algo definida? Sí. Miss System lo pidió a gritos. Muy bien, cálmate, su sistema está demasiado excitado. No lo soy demasiado, suspiró. Su sistema parecía estar cansándose de hablar, ella era demasiado vaga para negarlo. ¿Dónde estábamos antes? ¿Lo olvidaste? Tengo la intención de convertir esta llave en un llavero en el inventario del sistema. Punto punto punto. Punto punto punto. No te estoy obligando a hacer la misión, pero anfitrión, ¿te gustaría escuchar una descripción de las otras recompensas que has obtenido? ¿Estoy bromeando, señorita System, está enojada? No te preocupes, ciertamente todavía quiero obtener muchas recompensas para ser más op. Así que definitivamente no me perderé esta misión. La voz de su sistema sonaba un poco malhumorada, ciertamente tenía que persuadirla. Después de todo, cuantas más recompensas pudieras obtener, mejor sería para poder lograr su objetivo. Incluso si pudiera completar que misiones problemáticas como las de los protagonistas con ese sistema. Seguramente lo haría, aunque no tendría prisa ya que nunca había conocido a un protagonista con un colgante al cuello. No estoy enojado, anfitrión, no lo entiendes. Después de todo, solo soy tu sistema, no tienes que pensar demasiado en mis sentimientos. ¿O mi? Esta canción, es como una niña que dice que está bien que su mejor amiga no la invita a jugar, quien jugó con otras personas y la dejó. Ella dice que está bien, pero en realidad está secretamente triste porque no la invitaron a jugar. ¿Su sistema está realmente de mal humor? Oye, dije que estaba bien. ¿Quién está de mal humor? Lo sé, señorita System, lo sé. Ejí sonoro como si supiera que era lo que molestaba a cierta chica de cabello dorado. Aunque en este momento simplemente estaba de mal humor porque muchos documentos se estaban acumulando en su escritorio y ella, como punto, tenía que resolver todos esos problemas. También había una mujer de cabello azul claro que había estado visitando su residencia últimamente y accidentalmente vio el álbum de fotos de su apóstol, lo que la hizo burlarse de ella a menudo con su molesto comportamiento infantil. Si esa mujer no fuera punto, la habría quemado hasta convertirla en cenizas con su poder por atreverse a tocar sus cosas sin cuidado. Ejí ciertamente no conocía la situación específica de su sistema, se quedó mirando la interfaz de su sistema que era azul y ahora mostró algo nuevamente. Fragmento de luz. Rango de artículo. Esa descripción. Al ser un contenedor de poder yin, oscuridad. Cada generación que herede el poder yin tendrá dos personalidades en su interior. Una hermosa chica en el futuro necesitaría desesperadamente un fragmento de luz para suprimir el fragmento de oscuridad que se le agregó. Para evitar que la personalidad oscura de la niña se apodere de su cuerpo y la convierta en una jefa villana, se deben agregar fragmentos de luz para suprimir su personalidad oscura. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Oh, lo sé, y me gusta este tipo de búsqueda. Una sonrisa apareció en el hermoso rostro de Ejí, en lugar del primer elemento de la misión, prefirió el último elemento de la misión porque tenía que ver con salvar a una hermosa chica. ¿En cuanto a quién era esa hermosa chica? Aunque no sabía con certeza quién era su identidad sólo por la descripción dada por el sistema. Sabía que la chica debía ser una de las héroes de cierta franquicia. Esa heroína estaría en problemas en el futuro y definitivamente tendría que venir a rescatarla y cortarle la oportunidad al protagonista. ¿Quién fue el protagonista? No lo sabía, pero por la descripción de la heroína que hace el sistema. Parecía que la trama de la franquicia era bastante oscura porque hacía que la heroína que originalmente era una heroína se convertía en un villano jefe debido a la trama creada por el autor. Esta franquicia definitivamente también tiene un género sobrenatural, la heroína y el protagonista probablemente también tengan superpoderes o algo así. Su segundo objeto de misión no sólo le permite obtener recompensas, sino que también le permite conseguir chicas hermosas. ¿Entonces por qué no? Por cierto, de repente recordé algo. Su primera recompensa de hoy la obtuvo cuando cortó la oportunidad de Rito de hacer que Dan se enamorara de él hoy. En cuanto a su segunda recompensa de hoy, sabía que era el resultado de haber cambiado con éxito la trama de Xchol de XD, pero exactamente qué trama cambió. Verás, hoy además de hablar con chicas guapas, sólo estaba ocupado jugando con el protagonista y la trama de Tolopru. U. Anfitrión, parece que te has olvidado de Rías y su noble peleando con Riser en el Rating Game de hoy. Ah. Al escuchar lo que decía su sistema, Parpadeo y supo que se había equivocado. Maldita sea, me olvidé por completo de ir a ver la película de Rías. Partido. Aunque ya sabía claramente el resultado del partido, perdió la oportunidad de aparecer en la trama. Aún así, ¿el sistema todavía cuenta esto? Sí, todavía cuenta porque has hecho a Rías lo suficientemente fuerte como para completar el plan de matrimonio político por su cuenta. Eiji volvió a frotarse la barbilla que aún no tenía barba. Así que eso, tiene sentido. Él también sonó y dijo, mi sistema es muy generoso. Si Eiji pudiera ver el hermoso rostro de mi sistema ahora, definitivamente vería a la mujer poner los ojos en blanco. Oh, ¿quién fue no hace mucho que dijo que el sistema estaba siendo tacaño? Punto punto punto. Eiji quería decir algo pero en ese momento, un círculo mágico rojo, rojo como la sangre iluminó su habitación. No se sorprendió al ver esto, sino que sonó ante la hermosa figura de cabello carmesí que emergió del círculo mágico. Pero abrió un poco los ojos, porque en lugar de usar su uniforme escolar habitual. La chica apareció con un sexy vestido rojo que era tan rojo como su cabello. ¿Quién más si no rías? La chica parecía estar mirándola con una sonrisa, su sonrisa contenía tanto seducción como lujuria como se esperaba de un demonio, especialmente una diabla en celo. Su figura como heroína principal de Xchol de XD y la chica más bonita de Kuo Gakuen parecía extremadamente lastiva en ese momento. Oh Dios, Issei, ¿estás viendo esto? Por supuesto que no. Hola Eiji, lamento visitarte tan tarde en la noche. ¿Te estoy molestando? Obviamente era una pregunta, pero sonaba como un coqueteo descarado por el que la mayoría de los hombres tendrían fuego en el corazón. ¿Inquietante? ¿Cómo es eso posible? Estoy muy feliz de que una chica tan hermosa como Rías Gremory visite mi habitación por la noche. La chica de cabello carmesí se sonrojó ligeramente, pero su sonrisa pareció hacerse más amplia, lo que demostró que se alegraba de que su visita nocturna fuera bienvenida. La niña se acercó e incluso empezó a gatear hasta su cama. ¿Qué vas a hacer, Rías? Eiji seguía sonriendo, se sentó en su cama en silencio. ¿No es obvio? Esta noche cumpliré mi promesa. No pasó mucho tiempo para que Rías se acercara a Eiji, ella ya estaba sentada en el regazo del niño y haciéndole ruido al oído. Soy una mujer que acaba de romper su compromiso. En el inframundo, las mujeres como yo en realidad no valen mucho. Aunque muchos hombres todavía se sienten atraídos por mi apariencia, la mayoría de ellos que están preocupados por el estatus definitivamente tendrán algún problema con una mujer noble que tiene un historial de rebelión en matrimonios políticos arreglados por su familia. Incluso hasta el punto de destruir el contrato matrimonial hecho por su familia usando el juego de calificación. ¿Una mujer así, todavía dispuesto a estas aceptarla, Eiji? Había preocupación y nerviosismo en los ojos azules de la niña que miraban directamente a los rojos. Parecía como si estuviera comprobando si él sentía algún disgusto por ella o algo así. Eiji pensó que la preocupación de esta chica era bastante tonta y linda. ¿Quiero decir quién es él? Ni siquiera le importa el estatus o el rostro familiar como a la mayoría de las personas en ese inframundo. Después de todo, era un viajero en el tiempo que por naturaleza no estaba particularmente apegado a un lugar. Así que preocuparse o sentir asco por una mujer solo porque acaba de romper su compromiso con otro hombre, ¿a quién le importa? Él no lo hace. En lugar de rechazar a Rías que actualmente se estaba ofreciendo a él, abrazó a la mujer y la hizo acostarse debajo de él. Rías, por supuesto, estaba sorprendida por las acciones de Eiji, pero estaba feliz de ver la mirada del chico mirando sus pechos con fascinación como si quisiera comérselo. Eiji tilde ¿de verdad quieres aceptar a una mujer como yo? Eiji le pellizcó ligeramente los pezones, lo que la hizo gemir. El niño se quitó la camisa blanca y reveló la parte superior de su cuerpo desnudo que parecía esculpido por los dioses. Tragó saliva y no pudo evitar sentirse hipnotizada, especialmente al mirar su hermoso cabello blanco y sus ojos rojos que la miraban como un trozo de carne. Al recibir esa mirada de Eiji, Rías sintió que su cuerpo ardía. Además, ¿fueron solo sus sentimientos o Eiji era incluso más guapo que hace unos días? Niña tonta. Por supuesto que no te rechazaré solo porque muchos hombres en el inframundo que actualmente tienen problemas cerebrales se muestran reacios a aceptar a una mujer tan hermosa como tú. Rías, ahora soy yo quien quiere preguntarte. ¿Estás seguro de que quieres que te coma esta noche? Eiji sonrió y miró a la mujer de cabello carmesí que yacía debajo de él con una mirada laguna. Por cierto, su sonrisa también se amplió al sentir el aura de cierta mujer familiar que también secretamente miraba desde afuera usando algún tipo de magia. ¿Esa mujer, quería echar un vistazo? Bueno, en realidad esta también era una buena oportunidad para demostrar lo barnil que era en la cama. De esa manera, no solo se capturó un pájaro esta noche, sino que otro pájaro estaba en el proceso de entrar a su jaula desde otra jaula. Punto punto punto. Miss System se abstuvo de comentar de dónde viene el término pájaro. En lugar de preguntar, inmediatamente se desconectó ya que la siguiente situación sería una escena caliente. Ella no tiene la afición del voyeurismo, así que olvídate de ella. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.